¿sabe cuál es la fortuna de Germán Larrea Mota Velasco? ¡Casi 27 mil millones de dólares! Segundo hombre con más dinero en este país, solo abajo de Carlos Slimelú. Segundo hombre, así que mil millones de pesos contra 27 mil millones de dólares. Entonces, ni siquiera quitarle un pelo a un gato, ¿no, Sosimo? Es que no es nada. Perdón, discúlpame, no solo es quitarle, ya se los había dado el gobierno. Así es, y es que para él, en efecto, no es absolutamente nada. Es impresionante el tipo, el talante de este empresario, de Germán Larrea, porque para él, ¿qué también le hubiera implicado remediar, hacer un programa honesto de remediación del río Sonora? Pues ahorita se le están pidiendo alrededor de 20 mil millones de pesos, es lo que probablemente va a quedar. Cuando él tiene una fortuna, que hemos dicho, de 28 mil millones de dólares, pues eso para él realmente no significa gran cosa, por supuesto, y tendrá que reorganizar los propios activos de la empresa, de las empresas involucradas, etcétera. Pero en términos generales, pues él, con voluntad, no significa gran cosa. Y sin embargo, no lo hace, no remedia. Está el caso, por ejemplo, en su momento de pasta de conchos. Él teniendo... 65 obreros. 65 obreros. Miren, siguen enterrados. Así es, que él hubiera podido tener, con una voluntad, en su momento, generar recursos para su rescate. Sí, recursos importantes, pero que para él, para el volumen de riqueza que tiene, no le significaría nada. Esta mina que estuvo cerrada, ¿cuántos años? Porque no quería acceder a las peticiones de los obreros, cuando también para él no significa absolutamente nada. Es impresionante el talante de este empresario, porque él, con un poco, incluso de voluntad, hubiera podido evitarse este tipo de conflictos, pero no lo hace. Son más como rentistas, ¿no? Este Sosimo, ya viéndolo ahí, que empresarios, eso ya quién sabe. Así es, sí, sí, sí. Porque además se han enriquecido, primero el papá, a través de Miguel Alemán Valdés, que era su cuate, da concesiones, y luego en los gobiernos de Salinas, Cedillo, ya Calderón y Peña, pues aprendieron a vivir del gobierno, este Sosimo, aprendieron a hacer negocios con ellos. Pues esto que se le ha conocido como el capitalismo de cuates, o sea, en el que son altamente pues depredadores, pero además no generan empresas producto de algún tipo de descubrimiento científico, de desarrollo tecnológico, de alguna beta de oportunidad que venga a beneficiar a la sociedad en términos generales. No, pues en realidad es porque les han regalado prácticamente las concesiones. En el caso de Germán Larrea, pues prácticamente recibió pues estos regalos de estos, su familia pues, de estos gobiernos que le llevaron a tener más de 600 concesiones y además en vetas que de suyos se sabían que eran altamente fértiles, que prácticamente les estaban regalando ahí el mineral. Cananea. Sí, cananea, o sea, que hasta la fecha sigue produciendo, sigue siendo el principal, la principal mina de cobre de este país y de hecho es la principal mina del mundo, de cobre. De cobre, de cobre, así es. En términos globales, el Grupo México es el tercer lugar de producción con todas las minas que tiene él y que tienen otros grupos, pero como mina unitaria, cananea, es la más grande del mundo en materia de cobre. Fíjate, yo siempre pensaba, bueno, no sé, que si Arizona no hubiera estado cerca del río Sonora, se habría ido impune, ¿no? Nadie habría publicado nada, pero tiene ahí cerca a Estados Unidos, ¿cierto? Y que también termina afectando hacia ellos porque el propio desastre ecológico no solamente es la cuenca del propio río Sonora, el río Bacanuchi, el río Sonora, la presa, no, o sea, no solamente es la cuenca que ya de suyo es muy importante y es muy grave, sino que incluso empieza a afectar pues toda una área que depende de esa cuenca y que ya implica, pues, por ejemplo, las 28 mil hectáreas de esta área natural protegida que también termina siendo afectada. Entonces, sí, en efecto, maestro, totalmente de acuerdo, yo pienso que hubiera, y de hecho casi se va impune, pues si el fideicomiso ya se cerró en 2017 y esto que todavía es una investigación que está en curso que será probablemente para la próxima semana, puedo adelantar que estamos viendo las propias responsabilidades de los funcionarios que aceptaron la remediación, entre comillas, de Grupo México. No hubo tal remediación, sin embargo, hubo funcionarios de Conagua, de Profepa, de Semarnat que dijeron, sí, aceptamos esta remediación, pues a cambio de qué, no sabemos de qué manera les habrá hablado Grupo México que terminaron aceptando esa remediación cuando hoy se puede comprobar también con estudios científicos que no hubo tal, nunca hubo una remediación. O sea, fueron simuladores el Grupo México con Germán Larrea en la cabeza y ciertos funcionarios, pero mire, hay que recordar que ya nos lo platicó Sosimo, 40 mil metros, metros cúbicos, ¿cuándo? Litros cúbicos, de sulfato de cobre acidulado en el arroyo, sí, es decir, no es así como que derramaron dos litros cúbicos, sí, este, 40 mil metros, litros cúbicos, o sea, que es cualquier cantidad y simularon la remediación al problema, ¿no? Sí, y de hecho, para ilustrar un poco, porque también nosotros mismos, puedes decir, 40 mil litros cúbicos, pues, ¿qué significará? Significa 10 estadios aztecas, eso es lo que significa este derrame, por eso se trata de un crimen, no de negligencia, se trata de un crimen y que deseamos continuado que inició, lo dice la propia denuncia, antes de que ocurriera el derrame, ¿por qué? Porque la presa, los contenedores que habían ellos diseñado, no eran adecuados para ese nivel, pero ellos, pues, simple y sencillamente, pues, dijeron, dice, se derrama, pues, que se derrame, ¿no? Prácticamente, porque no hubo ningún tipo de previsión en ese sentido, entonces, ellos generan este tipo de contenedores que no son suficientes para esta cantidad, a sabiendas de que no son suficientes, eso es previo, cuando ocurre, lo dice la propia denuncia, pues, ellos, ah, pues, ya se derramó, prácticamente, dijeron, ya se derramó, no hubo ningún protocolo que se pusiera en marcha para tratar de mitigar ese derrame que en ese momento estaba ocurriendo, cuando llegan los inspectores de la Profepa un día después, resulta que la gente de Grupo México, sus expertos, sus ingenieros, etcétera, no le han hecho nada, solamente, ¿y qué están haciendo para remediar? Pues no, no hemos hecho nada, pero si está en curso esto que está ocurriendo, pues no hicieron absolutamente nada, y luego después, ya cuando se consuma todo el derrame, todo se va, se vierte a la cuenca, tampoco hace nada para remediar, de hecho, son impresionantes estas fotos que se pueden consultar en varios medios o en agencias fotográficas sobre personas que se han lavado la cara con agua que aparentemente no tiene nada, se ve clara, se lavan la cara y inmediatamente pues tienen una agresión por química, muy intensa y pues muy, digamos, muy triste que esto ocurra, pero es importante que se difunda porque nos da una idea del tamaño del crimen ecológico y también sanitario de Grupo México. Sí, de hecho, la concentración de metales, hay evidencias suficientes, de que sigue igual como si no como si no se hubiera hecho nada. Y es que y lo impresionante es de que ahí están la propia denuncia en los anexos, los documentos que funcionarios de Conagua, de Semarnat y de Cofepris también está involucrada, señalan donde dice que los niveles de metales contenidos en el agua ya son aceptables. Dicho ya, confirmado por funcionarios. Entonces, pues esto viene también para más. Yo por eso comentaba la vez anterior con respecto de esta denuncia que no basta con que Grupo México diga que ya va a negociar y que ya se va a portar bien. Yo creo que esta denuncia, que además es de carácter penal, no puede estar en la mesa precisamente como si pagas o si te comprometes y te portas bien ya quitamos esta denuncia. Yo creo que la denuncia tiene que seguir su curso y que no puede estar sujeta a negociación con Grupo México. Y los dictámenes de diagnóstico ambiental, también hay oficiales que dicen eso. Que ya estaban, que se remediaron, que se remediaron. O sea que siempre nos han engañado. Pues sí y además ocurre algo más que bueno, pues ya no me estoy guardando nada, ya estoy diciendo todo lo que voy a llevar para la semana. No, pero mira, fíjate, yo te voy a comentar algo porque yo además siempre lo digo cuando estoy preparando mis libros y me entrevistan antes, yo siempre digo, uno parece que dice, pues ya no me guardo nada, estoy soltando lo que voy a decir, pero la verdad es que lo hace más atractivo, ¿no? Porque ya escuchaste algo que de pronto no se retiene este internet, uno está en el auto, estás trabajando, lo estás escuchando o lo puedes llegar a este, ¿cómo se llama? A escuchar a tu casa, pero lo interesante es que una vez que presentas el trabajo y le das todos los contextos, cobra otra dimensión, ¿no? Sí, y salen más cosas, van a salir más datos, van a salir más datos, bueno, entonces no me quedo con nada. En esta remediación no solamente estuvo Profepa, Semarná, o sea que supuestamente avalando esta remediación con agua y cofepris, también estuvo la UNAM y la UNAM también avaló, también le lavó la cara a Grupo México en estas mismas circunstancias y ojo, ¿quién fue quien avaló a la UNAM por parte de la UNAM? El Instituto de Ecología, cuando estaba encabezado por estos amigos que hoy comentamos y que están ahora en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y que generaron estos desfalcos a la universidad. Entonces, ¿cómo vemos cómo todo se... Es un vínculo, es una red de corrupción, ¿no? Así es. La verdad es que me impresiona porque cuando hacemos esos trabajos, decimos, empieza aquí, pues sí, pero da la vuelta, ¿no? Y después vas a un hombre y son los mismos y se enriquecen de la misma manera, ¿no? Robando al Estado. Sí, finalmente. Ahora no sabemos a cambio de qué la UNAM, también prestando otra vez un nombre, esta Casta Dorada, que a mí me duele mucho porque la UNAM es un hombre muy entrañable que respeta, se respeta y qué bueno que se respete en México y a nivel internacional y estos integrantes de la Casta Dorada, pues no teniéndole respeto al nombre precisamente, enlodándolo, la UNAM aparece ahí también como la que acepta la remediación del Grupo México que hoy vimos que nunca fue tal. Gracias.